Estoy loco enamorado de la vida en tus encantos, de la forma en que me miras ¡Muchos aventidenses! ¡Apantieros Musical! Voy a mandar saludos para el Buena Con este tema la chica de Aníbal para Saraita y la belleza Quiere contar la historia de un macho con que conocí Quiere lanzar su sorpresa, el cielo y la sabiduría Así, voy, te llamo mucho, como lo ganó, me guiarelo, me guiarelo. ¿Cómo lo recibes papá, venido? Le digo, y justa riñón, me guiarelo. Le digo, y justa riñón, me guiarelo, me guiarelo. Le digo, y justa riñón, me guiarelo. Elérico, elérico, ya viva mi cura de mí La de ser esta mujer, que no fue el premio Y la de la cual era la mitad, para la carrera de la noche Vamos a ver el musical, que es el agua del negro que te manda Elérico, 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 elérico Ella pasa de mi tiempo, mi papi en tus sueños Ella va a caminar y la va a estar llenando con tu amor Sabes que es ir a ti, mami, mi papi, mi papi, mi papi Ahora soy yo de ella, mi papi, mi papi Mi papi, mi papi, mi papi, mi papi Ella va a estar llenando con tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!